Navatix Mito es el dron que dará otra perspectiva del mundo. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 10-18, antes de la bomba de gasolina. Los drones aéreos se han vuelto muy comunes en los últimos años y son utilizados por los cineastas a diario en todo el mundo. Cuando se trata de drones submarinos, el mercado es significativamente más pequeño, pero parece estar creciendo. El dron submarino Navatix Mito puede capturar video 4K a 30 cuadros por segundo y tomar imágenes fijas a 12 megapíxeles. No hay más información sobre el sensor de imagen, el lente, otras resoluciones o velocidades de cuadro posibles, así como velocidad de bits y codes disponibles. Está atado a una cuerda flotante para transmitir los controles al dron, que se encuentra bajo el agua, donde las señales normales del controlador inalámbrico no llegan. El dron puede alcanzar profundidades de hasta 130 pies, aproximadamente 40 metros. Navatix desarrolló su avanzado algoritmo de estabilización activa, que le da al dron submarino la capacidad de flotar y mantener su orientación nivelada, incluso en corrientes submarinas complejas, durante hasta 4 horas. El Mito usa 4 propulsores para maniobrar y mantenerse quieto para una filmación estable. El dron es pequeño y lo suficientemente liviano para cumplir con las especificaciones de las aerolíneas en cuanto a equipajes de mano. Además, el Mito puede transportar una carga útil de hasta 500 gramos, por ejemplo, me puedo imaginar montando una GoPro o una luz adicional. Su precio es de 1.200 dólares, unos 3.600.000 pesos aproximadamente.